¿Qué dice mi raza? Uno de más el compadrego es el de corazón 86. Mire, aquí acabamos esta tipo mansión, está un poco grande, con varios cielos altos. Mire, aquí dejamos estos cortes, son iguales. Aquí el compa Sánchez y el compa Nica de Nicaragua y el compa Sánchez de Honduras dicen que ellos pueden con eso y más. Mire, ya está lista la hoja y acá está lista la otra hoja también. Y bueno, vamos a ver, a ver quién es más rápido, a ver quién sabe, quién ya aprendió varias técnicas. Vámonos. Ahí están tomando medidas. El compa Nica le pusimos izquierdo porque los bancos creo que dice que no, no aguantan. Mire, está el compa Sánchez también. Esto se va a poner bueno. Creo que el que gane va a invitar al otro a locos locos. Mire, un poquito largo el video, pero es bueno poner retos, sanamente poner retos. Ahí ya se bajó el compa Sánchez de Honduras. Con panica ya, se está sacando medidas. Vamos a ver. Apenas van dos minutos. Son pasantes, ya le corto la tira. El compa Sánchez ya tiene las medidas. Aquí el compa Nica, allá ahorita va a bajar. A ver qué técnica va a hacer el compa Sánchez ahí. Ahí viene, ahí viene el compa de Nicaragua. Ahí están bien concentrados. Los dos no quieren ni que les hable. Ahora, el compa Sánchez ya aquí ya sacó un corte. Ya sacó un corte, señores. Vamos, panica ya. Está echando medidas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la presentación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso, compa Sánchez? Ahí está para el tren. No te traes al revés. No te traes al revés. Ponle al revés. Se mira fácil, ¿verdad? Se mira fácil. Buena, Sánchez. Era una oportunidad más. Era una oportunidad. Era una oportunidad. Descalificado el compa Sánchez. ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos a ver, compa Nica. A ver, vamos a ver. Están echando medidas. A ver, el compa Sánchez. Ya quedó descalificado, no le quedó. Voy a ocupar tu banquito. Vamos a ver. Este compa le dicen el barba cerrada. El mochomo. El compa Sánchez está pensando. ¿Qué fallo? ¿Verdad? No, no. Sí, es que tiene que estar bien alerta con... ¿Verdad, Andrés? Se mira fácil, pero... No, no está tan fácil. A ver, Rican. Ya van cinco minutos. Es que lo vamos a hacer en dos partes este video. Que llegue a un millón de seguidores. Digo, de vistas, perdón. Ya, ya cortó. Ya cortó el compa Nica. Ni el rey del tornillo. Si sabes tu corte, estoy seguro. ¿Verdad que no? No, el rey del tornillo nomás. Nomás, el señor te deja basura. Hasta abajo ni el cantor ni el cantor ni el cantor. No, que ahí va. Ahí va. Es que a mí va. Mira de la calle que se saca. Yo no tienes que atorarte. Vamos a ver.